Hermano, estoy en el pollo de la casa, donde nos haces una falca sin fondo. Recuerdo que jugábamos hasta ahora y que mamá nos acariciaba, pero hijos, ahora yo me escondo como antes. Todas estas oraciones despertirás. Espero que tú no des conmigo por la sala del San Juan los corredores. Después, después te ocultas tú y yo no voy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú me escondiste una noche de agosto, Miguel, al alborear. Pero en vez de ocultarte viendo, tú estabas triste. Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas, se ha aburrido de no encontrarte. Y ya cae sombra en el alma. Hoy, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse, mamá. ¡Gracias!